Le va a pegar desde ahí David Timor, ahí va Timor, pierna izquierda Gol, 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 gol Gol, gol, golazo de David Timor El Getafe buscando el empate, pero no protagonizando grandes ocasiones Ahí está de nuevo Gabilán, el centro de Gabilán tiene que meter la mano Jorge Palazzi, gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Getafe que consigue! Peja muy bien Jorge Palazzi y fantástico con margen. Realmente malo de Jorge Palazzi porque justo...